hola antonio soy johnny pineda de honduras esta es mi incubadora ahí se ve una caja de cartón porque tiene los orificios de entrada y salida de aire por el otro lado también los tiene y estoy trabajando con un stc 30 28 que lo vi en la recomendación de de sus vídeos ahí están las conexiones todo esto lo hice pues cuestiones reciclables y pues al cierre le puse un imán para que cierre fuerte y pues ya lo estoy probando y creo que que me dio resultados a la primera gracias a dios por ahí tengo la vamos a abrirla creo que ahorita no hay problema si la abro ahí están los vasitos para la humedad ahí está el termostato y sorpresa me vengo a encontrar que hay uno que ya nació entonces estoy contento por aquí arriba tengo un foco de 25 watts y tengo uno de microondas también y tengo un ventilador de portátil que tenía por ahí en la portátil vieja y como es a 5 voltios entonces me tocó hacerle una adaptación ahí y solo saque un cargador de celular como que tenía acerciclado por ahí lo saque y hice las conexiones ahí para que tuviera la salida de 5 voltios y pues me ha funcionado bien me ha funcionado bien esta es la prueba de que bueno hay varios que están rotos ya esperemos que pues nazcan y no sé en qué consistirá que hubieron dos que así se solo rompieron el cascarón y se murieron no sé en qué consistirá no sé en qué consistirá